Estoy perdido y no sé que camino me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Desde donde duele el alma vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverte a besar Y como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin ti Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy vago solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverte a besar Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Hoy como niño me pongo a llorar porque ya te perdí CC por Antarctica Films Argentina